He recibido algunas dudas de cómo conectar un bafle amplificado y alimentar un bafle pasivo. Vamos a resolver esa duda o cómo puentear de un bafle activo a otro activo. Y bueno, vamos a resolverlo. Esta línea de salida que nosotros tenemos aquí, que se conecta por medio de un cable XLR, de esta manera, esta es una línea no amplificada, es decir, solamente estamos sacando señal por aquí, señal de lo que tengamos conectado acá, y en este tipo de salida enviamos la señal y tendríamos que enviarla a un canal de una bocina amplificada. Esta señal que sale por aquí no sale amplificada, no podemos alimentar un bafle pasivo por medio de ella. Sin embargo, algunas bocinas traen esta opción, que regularmente viene con salida Spicon. por medio de esta salida, si va a salir esta señal con potencia y podemos entrar a un bafle pasivo. Esas son las dos maneras de conectar, tanto para puentear a un bafle amplificado, como conectar a un bafle pasivo. Ahora, en lo que sí hay que tener cuidado, es con este tipo de cable. Que no es muy común, pero si lo llegan a encontrar o lo llegan a tener, hay que tener cuidado. Lo que no se debe de hacer nunca es salir por aquí e irse con este cable a uno de estos canales de un bafle amplificado. Eso nunca se debe de hacer porque vamos a quemar el canal, vamos a dañar el canal. Ya que esta señal, pues va a salir amplificada. Este cable, como comento, no es muy común, pero sí llega a verlo, ya que principalmente las consolas salían salía la señal amplificada por medio del plug y pues entra a un bafle pasivo. Pero, bueno, la conexión más básica es salir por XLR enviamos señal no amplificada ya sea a otro amplificador o a un bafle ya amplificado y si queremos señal amplificada la sacamos por medio del conector Speacon. Esas son las dos opciones básicas. No, 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 no